Daniela Nicolás es nominada a Influcedor Latino del 2021 de los premios y People's Choice Awards. La actual Miss Universe Chile, Daniela Nicolás, quien ha cursado durante su carrera como actriz y además animadora de televisión, ha comunicado a través de sus redes sociales su nominación de los próximos 47 edición de los premios People's Choice Awards 2021, que se celebrarán este año, el 7 de diciembre, y se transmitirán en exclusiva para la cadena de televisión y entertainment desde el Baker Hangar de Santa Mónica, California. Además, podríamos ver toda la premiación celebrando un año sin precedentes en la cultura pop, al tiempo que se reunirá toda la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que nos han inspirado durante todo este año. La votación para las 40 categorías, entre ellas películas, televisión, música y cultura pop, se extiende desde hoy hasta el miércoles 17 de noviembre. La nueva categoría de este año es el especial pop 2021, y todos los fans pueden ya votar a través de la cadena Twitter o bien por la plataforma votepk.com. A continuación, quiero invitarles a que me acompañen a la entrevista que tuve en exclusiva, el canal de Positiva, a nuestra Miss Universo, Daniela Lícolas, quien ha sido nominada para este año como influenciador latino. ¡Hola, Daniela! ¿Cómo estás? ¡Hola! Estoy súper, súper feliz cuando me llegó la noticia de que eras elegida, papi, que es un fanáticos. Entonces cuando dijeron, ¿y la vas a entrevistar? ¡No, no, no, no! Era mi sueño poder tener esta oportunidad de entrevistarte, porque yo te sigo, te sigo en todas las redes, te veo todos los likes, entonces, aparte que estábamos ahí súper emocionadas, mira, un honor poder tener esta oportunidad, estoy súper contenta. ¡Gracias! ¡Qué tierna! Gracias, de verdad, que estoy feliz. Yo, esto va a ser una entrevista muy difícil, porque imagínate, cuando un fan se hace una entrevista a su ídolo, es difícil poder ser concreta. Pero descubre, así la disfrutamos más. Oye, ¿cómo te llegó la noticia? Porque a mí me puso, lo puso en las redes sociales y tuve muchos comentarios de la gente, está muy contenta. Así que ya, desde ya, vamos a todas las personas que vayan al link, que voten por Daniela, por favor, porque queremos que sea ganadora. Este concurso es solo de ustedes, ustedes tienen que votar, votar por Daniela. Así que vayan, yo ya voté. Está ahí diciendo todo lo que tengo que decir yo, me encanta. Háganme caso, por favor. People chose a vote. Daniela, ¿cómo fue? Queremos saber todos los chismes, dime, cuéntame, ¿cómo fue estar ahí en mis universos? ¿Cómo fue? Esa fue una tremenda oportunidad. Yo tenía una abuela que era fan de que quería que yo fuera a mis universos. Y yo cuando chica era una mona. No sé qué me pasó después, pero cuando pequeña era una mona. Pero es que yo no crecí más. Esta niñita no está creciendo, no está creciendo. Porque yo, diga estos metros 63, no más 64, ya está bien. Pero Cata, yo mío lo mismo que tú. Pero ¿cómo fue? Dime, cuéntame, ¿cómo fue estar allí? Inolvidable. Todos los chismes. Sí, queremos todos los chismes. A ver, primero, no se podía dormir casi nada. Yo dormía de 3 a 4 horas diarias, porque teníamos que estar a las 7 listas. Y además, yo como que, por ejemplo, nos dividían por 4 mises. Y la verdad es que a mí me ponía mucho más trabajo que a las otras, tengo que reconocerlo. Yo partía a las 7 en entrevistas, después me unía con mis compañeras a las 8, desayunábamos, después yo desayunaba a media hora porque después tenía otra entrevista y tenía que correr, hacer otras fotos. La verdad es que intenso, así, nivel Dios. Pero, la verdad es que conociéndome, si no hubiera sido así, me hubiera aburrido. Así que, agradezco todo el trabajo. Pero además, como los temas, independiente que uno estudiaba antes, los temas de la final, te los entregan en mi universo mismo. Entonces, llegaba en la noche, me armaba mis rulos en la noche, me dejaba todo listo y después me ponía a estudiar. Me ponía a repasar todos los temas en caso de que obviamente llegaran las preguntas. Entonces, tenía más o menos 3 horas diarias. ¿Y ahí qué estudiaba antes? Habían muchos temas, por ejemplo, para la final de mi universo, las preguntas podían ser, por ejemplo, igualdad de género, pobreza mundial, conflictos, la ONU. Entonces, uno no sabe bien los temas hasta que llega a mi universo y ahí te entregan un papelito. Entonces, ahí estudiando todas las noches, así que dormía poco, pero la verdad es que lo que más me llevo del mi universo fueron las compañeras. Todo el mundo cree que las compañeras son pesadas, que las compañeras son como súper rivales y como que siempre te quieren como episodiar y la verdad es que todo lo contrario, lo mejor del mi universo son las compañeras, lejos, así lejos, 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 lejos. Todos los días hablo por lo menos con 3. Y hay una unión. Oye, me sonreía por lo que me decías de estudiar porque, sinceramente, hoy en día las Mises les piden mucho más conocimiento que cualquier político. O sea, es increíble. No digo político nacional de aquí, internacional, es tremendo porque tú ves las conferencias de las grandes naciones, ves a los presidentes y no es ni la mitad, ni la mitad de lo que estudia la Misa. Así que... Sí, no, es verdad. Bueno, tengo el training porque estoy terminando periodismo ahora, así que todos los días van a leerse las noticias, todos los... Hay que estar informados para poder pasar los ramos, así que, bien. ¿Qué te gusta más? Televisión, modelo, periodismo, artista, ¿cuál es tu pacas? Pero es que, Cata, yo creo que esa es la pregunta más difícil que me puedes hacer. Ay, no sé, yo creo que en este minuto lo que más haría es como estar en un programa de entretención, en este minuto de mi vida. Pero me puedes preguntar mañana y capaz que te diga otra cosa. Soy terrible. Mira, yo estoy en radio y a mí me encanta la radio porque a veces uno no los ve, bueno, ahora es difícil porque con eso de las cámaras a uno le ve todo, pero lo bueno de la radio es que hay que ser súper rápido porque lo segundo en radio todo cuenta, no es como la tele que no puedo hacer pausas, cara, mira, no, ahí hay que ser súper ágil y eso es súper bueno porque es creativo y creo que está en tu lista de hacer radio, así que te invito. Me encanta, sí, sí, me gustaría hacer radio. Estuve a punto, a punto una vez y no pude por tiempo, pero... ya vengo. No, sí, pronto voy a estar en radio también. Sí, sí, hoy cuéntanos, yo sé que tú además de ser periodista, de ser modelo, de ser maquilladora, de que te gusta todo, eres también experta en señales de... ¿En lengua de esteña? Sí. Yo solo sé esta... Es que mira, un periodista, si no es como cheto, es como no, aunque si no le guste hablar, no, no. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque tú eso también, creo que lo dijiste porque querías que todo el mundo también parte de ser comunicadora, que también llegara a todas las personas, como más inclusivo. Sí, es que siento que a veces cuando hablamos de que comunicamos para todos, no estamos comunicando para todos, entonces siento la importancia de por lo menos... Mira, la verdad, todo partió porque un día estaba en una reunión, habían 20 personas, me acuerdo, en esa sala, y había una niña que era sorda y andaba con su mamá, yo no sabía que era sorda, y dije, qué raro, ¿por qué habría venido con su mamá? Y después me doy cuenta que Bania, que era la niña que estaba en la reunión, Bania era sorda, entonces su mamá tenía que ir sí o sí porque nadie en esa sala hablaba lengua de señas y si su mamá no iba no tenía cómo comunicarse. Y te juro que me acuerdo, ese día escuché la mitad de esa reunión porque todo el rato me ponía a pensar cómo es posible que hayan 20 personas en una sala y nadie sea capaz de comunicarse con ella. Y ahí es cuando dije como, no, no estamos comunicando para todos. Y ahí es cuando empiezo a estudiar, aproveché la pandemia, el encierro 24-7, así que me puse a estudiar online y la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita porque me ha pasado que he estado en otras situaciones con personas sordas y poder ayudarlos, sea en un mall, en la calle, tener la posibilidad de poder comunicarte con esa persona y creo que lograr que se sienta de verdad integrada en la sociedad es súper importante. Por eso contaba siempre que estaba estudiando lengua de señas porque, de hecho, muy bien, logré motivar a mucha gente a estudiar lengua de señas también porque tenemos que trabajar por un país más inclusivo de todas maneras. De todas maneras, yo creo que es súper importante. Voy a empezar, voy a empezar. No solamente voy a aceptar ese reto, aunque sea un poquito. Aunque sea un nivel básico, que ponga el nivel básico. Todo sirve. Todo sirve. Fue aquí importante. O sea, por ejemplo, yo fui voluntaria una vez en las Olimpiadas y era sumamente importante y tenía una persona que sabía y poder hacerle entender que era un servicio muy, muy fundamental. Sobre todo por ese... Sí. La felicita, Dani. También quería... Todo el mundo te pregunta sobre tu enfermedad, pero hay una cosa que yo admiro y es que cuando tú fuiste la presentación de Miss Universo, tu discurso fue muy motivacional. Y no sé si tú sabes que mi programa se llama Positive Viva y fue creado justamente para eso. Para... La gente cree que el positivismo es estar siempre alegre. No, positivismo es cuando la persona ha estado derrumbada, pero es capaz de levantarse por sí mismo y seguir adelante. Exactamente. Miro, porque tú has dado vuelta a la página y para ti es tu palanca, no sé si es tu palanca o no, pero para sacarte fuerte y salir adelante. ¿Cómo has enfrentado estas barreras para poder motivarte a ti misma y salir y decir, bueno, tengo que seguir adelante? Uy, no te voy a decir que fue fácil. Me acuerdo las dos primeras semanas cuando me contaron, apenas me cuentan, lloré dos semanas, así, súper modo víctima, pero creo que es necesario tener sus momentos víctima un rato y después decir, ok, basta, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo tiramos para arriba? Y independiente que no ha sido un momento fácil, de hecho, ahora no estoy en un momento fácil para nada, es importante mostrar que se puede, o sea, la verdad es que recibo tantos mensajes de personas como diciéndome, como por ejemplo, me acuerdo, me llegó un mensaje de una chica mexicana después del Miss Universo que me dijo, hola, mira, sabes que me mandaron tus videos cuando estabas en la pasarela de Miss Universo y me dijeron, ya, lo vi y dije, y mi amiga me dijo que tú tenías la misma enfermedad que yo y que tú estabas ahí en un escenario dándote 400 vueltas o intentándolo por lo menos y me dijo y quedé impactada porque me dijo, me diagnosticaron hace seis meses, dejé, era una mujer que le gustaba mucho usar tacos por lo que me contaba y me dijo, dejé mis tacos de helado y para ella era importante ponerse tacos y ya no podía y se dio cuenta que con trabajo, con kinesiólogos y con ganas de que se puede ir a volver a esos tacos y me dijo, Dani, o sea, después de ti, si tú puedes tratar en mi universo con esos tacos de 15 centímetros, obvio que voy a poder salir y voy a poder sentirme bien, o sea, como la verdad es que aunque sea difícil para mí y tengo mis días malos como todos tratar de demostrar y aprovechar obviamente mis redes sociales para mostrar que nada es un impedimento para lograr lo que uno quiere para mí es impagable, la verdad, no, de hecho, hay veces que ando más sensible y me llegan mensajes y te juro que se me ganan las lágrimas porque es súper lindo ver como de la propia experiencia de uno que puedes cambiar el pensamiento de persona la verdad es que es algo muy, muy, muy bonito. Daniela, yo por ejemplo cuando nosotros te vimos en mi universo, o sea, nadie podría imaginar nada de lo que había tras Bambalina, solo veíamos una diosa maravillosa que caminaba y que brillaba por sí misma y como te comenté de las olimpiadas, uno no recuerda muchas veces a los olímpicos ganadores, pero recuerda mucho los olímpicos ejemplos y tú has sido una olímpica de belleza y de un gran ejemplo para el mundo y eso es lo que la gente ve en ti, tú no solamente eres bella físicamente sino bella de alma y yo te digo este mensaje como amigas, fans, ¿qué hubiera pasado si no tuvieras la enfermedad y si hubiese sido en tu vida normal? Quizás nada de ese progreso espiritual hubiera dado ni nada de todo ese apoyo que la gente te ha dado ni nada de todo el cariño y amor que la gente te ha dado. Entonces Daniela, fuerza, ánimo, se viene el 2022 y estoy segura que vienen muchas metas. Santa Mónica te espera y va a ser un tremendo año. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias, Cata. A ti, un besito, nos vemos, gracias. Que estés muy bien. Si te ha gustado este comentario ya sabes, suscríbete a mi canal Positiva y Diva y síguenos en todas las redes sociales. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!